y deja luego que bello el vídeo ya lo voy a ver no puede ver algo que me tiene envidia voy grabando la última salida de las vegas si me muero güey ya pinche avionazo güey que quede en la mente de que quede en el facebook no pero este parís no tiene madre pero no da dinero güey y el que yo lo ve y yo bien jodido güey ese me dio 600 no mames era de la pantalla ah pero este show de agua todavía a ese rato que pasamos en el vas lo estaban echando también el del volcán güey ah todavía están retirando ah todavía están retirando si te dije no, que la maría no hiciste no te voy a decir si me lo dijiste si no, si me dijiste ya desde cuando te la ibas a ir a ver culero vamos de aquí derecho, derecho pero si conoces al alex no? al cacaroto o al alex el catracho que siempre me juntaba yo que vivía en la tercera papá por donde vivíamos nosotros siempre me llevo a dar a la casa siempre me llevo a la casa alex alex la marimacha ah papá se llevaban en la tercera papá y andabas con un chingo de güeyes que ya dice con que con las que andabas con la zonas Aquí, mire, ya cierres el otro carril. Proficana, vení. No, no, aquí va bien. ¿Derecho? Sí, derecho, derecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tienen unas madres como faraones No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Bueno nos estamos descubriendo de las velas